Uy, si así está el conejo, ¿cómo estará la zanahoria? Disculpe. Sí, buenas. Bienvenida a Farmacias Ayayay. ¿En qué le puedo ayudar? Doctorcita, ayúdenos, por favor. No soy doctora, señora. Es que mi hijo está enfermo. ¿Y? No, no, no pasa nada. Deja que la doctora nos ayude. Que no soy doctora. Mira, lo que pasa es que le está saliendo como pus por todo el cuerpo. Las sábanas, vea cómo están. Y las medias, tiesas de tanta pus. Chuta, señora. ¿Cómo le explico? No, no le explique. Señora, su hijo no está enfermo. Es que solo se... Mátenme. Se jala el mono. ¿Mono? Nosotros solamente tenemos perros en la casa. No, no, señora. Su hijo le hace el deporte blanco. ¿Volviste a tenis? No, señora. Su hijo se hace la manuela, juega a las canicas, se acaricia el muñeco, se orbeña, se jala la tripa, se abalica el pájaro, lava a mano, lanza los dados, limpia el sable, ahorca el ganso, apuñala el gato. El gato. No le entiendo. Ay, su hijo se pa... tocándose la beca y a veces por eso como se... en la sábana. Disculpe, doctorcita, pero con ese pitido no le pude entender nada. Que su hijo se masturba, señora. Ay, siguiente. Buenas. Necesito una prueba de embarazo. Es para un trabajo del colegio. Sí, claro. Y los moteles son para hospedarse y dormir. Son cinco dólares. A ver... Tenga. Gracias. Ay, esta juventud de hoy en día. Siguiente. Doctorcita. No soy doctora, señor. ¿Acaso esto parece consultorio o qué estrés? ¿En qué le puedo ayudar? Necesito pastillas para el Alzheimer. Claro. ¿Receta? Aquí está. A ver. No se entiende mucho porque es letra de doctor. Tranquilo. Estudié cinco años de lectura de jeroglíficos para poder leer estas recetas médicas. A ver... Ya. Aquí tiene el jarabe. Por favor, tómese una cucharada pequeña después de cada comida. ¿Y esto qué es? El jarabe, pues. Para el Alzheimer. ¿Y quién tiene Alzheimer? ¡Usted! ¿Quién soy yo? Ay, siguiente. Ay, otra vez tú, niña. Deme una de esas pastillas mágicas. No, niña. Aquí no vendemos drogas. Date una vueltita a las ocho de la noche y por la puerta de atrás te ayudo. No, no, no. Ese tipo de pastillas mágicas, sino las otras pastillas mágicas. ¿Cuáles? Necesito una pastilla del día después. Ah, receta. ¿Receta? Hasta que me den cita con el médico y yo doy a luz. Receta. Ay, esta juventud de hoy en día. Siguiente. Ya me acordé para qué son esos medicamentos. ¿Para qué son? Vitaminas para crecer fuerte y sano. ¿Crecer? Pero usted tiene más de ochenta años, señor. Ay. Siguiente. Hola. ¿Tienes condones? ¡Salte, chico! Tú ya saliste en otro sketch. Siguiente. Buenas. Buenas. Buenas noches. Tiene hierba medicinal. Usted me entiende. ¿Receta? No me pagan lo suficiente. Esta es una receta de cocina. Ay, sí, bien. Hola. ¿En qué te ayudo? ¿Te pasa algo? ¿Te duele algo? La cara por ser tan guapo. Dame, por favor, unos antibióticos y estos chocolates de aquí. Y los chocolates son para tu novia, me imagino. No, no tengo novia. Son para mi abuelita. Le quiero visitar después. No tiene novia. Y aparte es tierno, sensible. ¡Es perfecto! Yo tampoco tengo novio. Una chica tan guapa. Gracias. ¡Sí, le gusto, le gusto, le gusto! Si quieres, después de verle a mi abuelita, puedo pasar a recogerte y vamos a tomar un café. Ay, lo que tú digas, cuando tú quieras, donde tú quieras. ¿Y los antibióticos? ¿Para qué los necesitas? Para la gonorrea. ¡Siguiente!